Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra, el vídeo de hoy me encanta porque desde hace rato se los había prometido y a mí me gusta mucho jugar con productos y compararlos, y es que el vídeo de hoy es perfecto porque tenemos base y corrector de cada línea, cosa que me encanta. Hoy voy a comparar la base Make Me Matte de Ame con la Army de Pinch, ¿por qué quiero comparar esas dos? Son dos bases que salieron relativamente cerca la una la otra, son como del mismo año, ambas prometen algo muy cercano y es alta cobertura, de media alta cobertura con acabado mate, pero que se vea suave, que se vea natural, que no se vea pesado, porque las dos tienen como el mismo target, pensé en usarlas juntas para que ustedes puedan ver las diferencias, tengo también los correctores de cada una, entonces tengo el corrector Army de Pinch, que va también con esa línea, y tengo el corrector Cover Dreamy de Ame, que ese ya va por una línea más humectante, un poquito más glowy, pero es el corrector que está disponible en la marca actualmente, entonces ahí les puedo mostrar un poco de cómo se comporta cada base con su respectivo corrector. Bueno, vamos a comparar entonces la I Love Pinch Army y la Make Me Matte de Ame. Yo en la de Pinch tengo el número 2, el tono número 2 y en la de Ame tengo el L105. Ambas prometen secar mate, pero yo creo que sí es muy evidente el tema del tono, este es un subtono mucho más claro, este es un subtono mucho más cálido, entonces voy a aplicar una en cada lado para que ustedes puedan ver la diferencia, la idea es mostrarles si una es mejor que la otra, porque son dos bases diferentes, pero sí comparar qué nos están ofreciendo las marcas colombianas cuando buscamos algo mate de alta cobertura. Como tengo acné en mis mejillas, he notado que el mejor primer para este tipo de bases es un primer hidratante porque elimina o me ayuda a manejar un poquito la textura o la resequedad que pueda venir con esos brotes, entonces voy a utilizar la Magic Cream de Charlotte Tilbury, un poquitito en cada lado. Tengo una esponja también aquí conmigo, pero me siento más cómoda utilizando una brocha con ambas bases, entonces voy a comenzar con el lado derecho, vamos a comenzar con la de I Love Pinch, vamos a ver qué tal me va con esta, comparado con la de Ame, a mí las dos en realidad me gustan, son bases que ya les he mostrado antes, pero creo que vale la pena hacer el ejercicio a ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!